Al entrevistar a algunos de los participantes y ganadores de la primera carrera Campo Traviesa a 15 kilómetros de Domingo Arenas, reconocieron la buena organización y el recorrido implementado, del cual coincidieron, fue un tanto difícil, pero diferente y atractivo. Creo que también es un reto, ¿no? Sabíamos que era Campo Traviesa y bueno, pues a lo mejor un poquito peligroso, pero pues es parte de... Y yo creo que para hacer la primera edición, pues excelente su evento. Estuvo muy buena, estuvo súper difícil, mucha técnica, subida, bajada, pero los paisajes bien bonitos, el río bien padre y la verdad algo diferente. No me había tocado algo tan extremo, pero la verdad vale la pena venir hasta acá. Fue un buen recorrido. Ahora sí, fue una ruta demasiado demandante, pues ahora sí, estuvo muy pesadita, pero pues gracias a Dios que estos entrenamientos, pues ahora sí estoy acostumbrado a realizar este tipo de entrenamientos, es lo que me favoreció. Así mismo, recomendaron un marcado más visible para este tipo de recorridos y exhortaron a las autoridades en continuar realizando este tipo de eventos, ya que la gente responde bastante bien. Y pues bien, porque te daban tiempo de venir a inscribirte, si no te habías inscrito y quizás sí salió un poquito tarde, pero pues es parte de las carreras siempre. Este sí, que estén bien marcados, un poquito más marcado el recorrido, porque en partes sí se perdía, ya no sabíamos para dónde dirigirnos, que sea un poquito más visible, porque en algunas partes pues no, no, este, sí nos llegó la desesperación porque no sabíamos para dónde dirigirnos, pero todo muy bien. Comentar que siga organizando este tipo de eventos, ya que pues la gente responde muy bien. El día de hoy, pues ahora sí, a lo mejor esperaban menos, pero sí, llegó una participación y pues suponemos que siga realizando más eventos como esto.